Bendy and the Ink Machine, Bendy VR, vamos a ver las opciones, configuración, audio, controles, gráficos, hecho para atrás, avanzado, aquí tenemos opciones VR, giro por grados o suave, velocidad de la rotación, movimiento por la dirección del controlador, on o off, modo para zurdos, escala del mundo, bueno, hay varias opciones, la verdad, de momento vamos a dejarlo así y vamos a empezar una nueva partida. Querido Henry, ha pasado una vida desde que nosotros trabajamos en los dibujos animados juntos, 30 años, y si estás de vuelta a la ciudad, pues ven a verme al taller, le dice un tal yo y Drew, pues muy bien. Somos dibujantes de tiras cómicas, pues de principios del siglo 20, por eso la estética va a ser en blanco y negro, o en amarillo y negro, estamos hablando de la época de los dibujos animados, pues tipo Félix el Gato. Y llegamos al taller, bienvenido. Tenemos de momento unos guantes, tinta cayendo del techo, vale, el movimiento, el giro suave funciona, nos movemos, me gusta la iluminación, me he comprado el juego solo por el mod VR, no lo había jugado antes más que 5 o 10 minutos por probarlo, y me encanta, o sea, me encanta esta estética, y va a ser un juego, pues un poquito de exploración y otro poco de miedo, porque me parece que los dibujos animados se han revelado, han cobrado vida. Las voces en inglés... Por supuesto no hay colisiones, eh. Me gusta lo que veo, el ambientillo, mola. Joe Drew Studios, salida... Departamento de Arte, Ink Machine, el teatro, el cine, y la sala de descanso, Break Room. Dreams come true, los sueños se harán realidad, pintado con tinta a brochazos gorda, de una forma un tanto siniestra. Máquina de tinta, por lo menos los carteles están en español. Eso está bien. Peligro, aquí tenemos que saltar, op, con el botón A, saltamos. ¡Wow! Un escenario más amplio. Vale. Bueno, pues lo típico, a esta batería, a esta máquina le faltan dos baterías, pues hay que buscarlas. La primera bien fácil. Ahí está. A ver cómo la cogemos. Con el gatillo no, con el botón A no, con el B. A ver cómo se coge. No, el botón A es para saltar. Gatillo, se supone que sería para coger, ¿no? Ah, pues con el B la señalas, y la pones. Vale. Abrimos aquí. Hemos cogido la segunda, señalamos, y la colocamos. Y aquí ahora de momento no podemos manipular esto así, con lo cual es con el botón B y sale ese puntero. Y esta será la máquina de tinta china, Bendy and the Ink Machine. Bendy es el personajillo este. ¡Wow! Es una gozada sentirse dentro de los videojuegos la inmersión que da la realidad virtual. Esto es un simple mod, no hay colisiones, no hay apenas mecánicas propiamente de la VR, pero simplemente con eso el juego ya gana. Por lo menos en mi opinión. Vamos a continuar explorando. Este es Bendy. ¡Hola, Bendy! Máquinas. Él trabaja duro, trabaja feliz. Pues por aquí no podemos pasar. Habrá que encontrar una forma de quitar esas tablas. Vamos a seguir explorando. Tampoco voy a alargarme mucho con el video, porque el mod permite jugar solo el primer capítulo, está todavía en fase alfa o beta. Saldrá a finales de este año. Aquí hay como una especie de casete. Voces en inglés, por desgracia. Y voy a seguir explorando, pero yo lo dejo aquí. Recordad que podéis descargar este mod VR ahora solo si sois Patreons de TeamBiz, pero que en un futuro estará disponible gratis para todos. ¡Hasta otro vídeo! ¡Adiós!